bienvenidos a maridrimers en este cuáles el cuarto ya hemos hecho entonces el tercero que hacemos y hoy vamos a hablar de los sueños fantasía como fantasía es un término muy amplio me gustaría también añadir que este género de sueño se puede especialmente al menos en mi caso mezclar con muchos otros esto quiere decir que puede que tengas un sueño espectador que va a ser un sueño fantasía puede que tengas un sueño misión que sea fantasía puede que tengas un sueño lúcido que sea fantasía puede que tengas fantasía en cualquier tipo de sueño añadiría un término más a lo de fantasía añadiría sueños creativos fíjate tú porque la fantasía yo creo que también es porque en tu caso como hemos debatido muchas veces para ella es más fácil tener sueños donde la fantasía está presente que para mí la fantasía es creatividad porque tú lo estás creando para mí no sé si yo será el sueño de creatividad como tú estás apuntando porque para mí la fantasía que me he leído muchos libros de fantasía épica me he mirado también bastante anime y he leído manga también entonces me gusta me gusta escribir de fantasía me gusta dibujar fantasía también no te digo a ver que mis fantasías son de estar en los lorien ahí tomándome un té como a ladrillo ya te digo yo que me gustaría no es así no pero con sueños fantasía me refiero que pasan cosas que no son habituales en este plano físico pero que en ese sueño serán como normales por ejemplo un sueño fantasía en un sueño en el cual la magia y cosas así a los harry potter es real como que hay magos que hacen pero tú sabes lo difícil que es para mí soñar eso ahora entiendo también que quizás es porque yo durante mi día lo único quizás fantasioso que hago es leer sobre mi tecnología pero la leo sabes que la puede imaginar la que creo en mi mente mi propia película pero como no estoy viendo no tengo ejemplos más allá de lo que yo puedo imaginar quizás por eso para mí es más difícil crearlo en un sueño porque no tengo digamos ejemplos a ver lo que está claro es que yo consumo más fantasía que tú como género pero aquí la fantasía no sólo está en los símbolos que vengan tal y cual que a mí realmente no me vienen muchos símbolos yo digo que son más fantasía porque en el sueño y las características de las de las leyes físicas y tal están evidentemente fuera de lo que normalmente tendríamos como leyes lógicas en esta realidad en la que estamos cuando hay otros muchos sueños en las cuales esas leyes no están se mantienen y no sólo se mantienen sino que además el que ocurra algo en el sueño que se salga de esas leyes es extraño para las para la psique mientras que en los sueños fantasía no en los sueños fantasía lo das como por hecho entonces es por eso que a mí me da la sensación de que estos sueños fantasía ocurren en otro lugar sabes es un tipo de hemos hablado antes de los como de los estratos de sueños de las capas del soñar no y creo que este tipo de sueños fantasías ya es cuando dejas muchas de las cosas de tu día a día sabes porque sí que a ver cuando me he estado mirando 20 capítulos de atacó con titans o de sailor moon o de lo que sea es posible que esa noche sueñe con eso pero eso a lo mejor sería un sueño de desecho mientras que hay otros sueños normalmente los sueños fantasía en mi caso son como misiones es como que estoy haciendo una misión en el sueño que es otro tipo de sueño que ya debatiremos ocurren cosas como que puedo volar ocurren cosas como que otras personas tienen otros poderes ocurren cosas como que la magia en mi caso la magia y lo fantasioso está integrado en ese mundo en el que estoy en el sueño y fluye como parte de eso es algo que de repente aparece y no me no me extraña está completamente normal porque he tenido sueños en los cuales han aparecido elementos fantásticos no me acuerdo uno que aparte lo conté hace poco pero no son sueños fantasía porque en el sueño el elemento fantástico me sorprende es como que se sale de las leyes que yo en mi mente o sí que en ese momento del sueño entiendo como lógicas sí en los sueños normales pero en los sueños fantasía creo que no hay filtro es como si estuvieras digamos en otro otra realidad otra realidad es como un intermedio donde todo digamos es válido como el mundo este de la historia interminable la verdad que no tengo muchos sueños así pero sin duda recuerdo del primer sueño que tuve que se salía de las leyes digamos que era que llovía lluvia de colores y yo me llenaba de colores y iba caminando al lado del mar todos impregnados esos colores y sinceramente creo que es uno de los primeros sueños que recuerdo probablemente es que no recuerdo ni que era tenía pero creo que ha sido el sueño más hermoso que he tenido en mi vida es precioso porque es algo completamente diferente y es muy mágico o sea ver colores caer del cielo y ver como todo se va impregnando y tu caminas debajo de esa lluvia es precioso entonces creo que lo catalogaría como fantasioso porque obviamente no es real pero bueno creo que tiene un poco de elemento transpersonal este sueño no porque yo completamente era yo estaba caminando en un lugar que conozco y luego iba a una casa bueno el sueño es más largo pero ese digamos es el aspecto que se sale de de lo de la realidad de las leyes reales yo podría explicar unos cuantos de sueños fantasía o sea así como alguno que te haya llamado mucho la atención que recuerdes que ahora mismo te venga vale mira cuando has dicho ahora mismo te venga me ha venido uno era nuevamente un sueño misión también o sea el sueño fantasía y el sueño misión en mi caso van así entonces yo estaba haciendo una misión con otra gente y de hecho creo que estábamos en Varna o estábamos aquí en Edimburgo no lo sé pero da igual es como que vamos a comer a un lugar y luego salíamos de ese lugar y en esta plaza había un dragón enorme yo quiero soñar con dragones me encantan pero el dragón no estaba muy simpático con nosotros ya te digo no sé si era un dragón o era un monstruo o dragona pero el caso es que iba por todo el grupo el grupo de gente con la que yo iba es como que creo que es una goma de Sandra de hecho pero no me acuerdo muy bien pero era el combate con ese dragón luego otros sueños en los cuales yo iba a una volaba por encima de una ciudad y tenía también que hacer una misión y esa ciudad tenía elementos que no eran de este mundo ¿sabes? y sí, sueño con bastantes lugares en los cuales es como que parece que el lugar tiene ya una mitología ¿sabes? una historia suena más bonito de lo que es puede ser que hayas mezclado mitología no o digamos escenarios de diferentes películas y los hayas ajuntado no, no me refiero no son tan bonitos son más cosas que se dicen lo que yo siento o entiendo o sobreentiendo en mis sueños antes en mis sueños no es que por ejemplo me ha venido ahora un otro sueño que no se siente fantasía o sea, yo estaba haciendo un viaje astral en el sueño estaba en una ciudad que yo entendía como herimbra pero no era herimbra o sea, era herimbra pero era la herimbra de allá y entonces yo veía la herimbra de allá es que hay es que yo he estado en esta ciudad y hay la versión de allá mágica que sí, que tiene cosas mágicas y luego hay otra versión de esta ciudad que a lo mejor será más oscura o una que sea igual, ¿no? incluso en mi piso también han pasado esas cosas pero en este sueño de edimbra que te quería decir era... ah, vale, sí yo veía una tía que estaba haciendo yoga en el filo de una cornisa de un edificio y decía, esta es una bruja seguro entonces yo que podía volar pues volaba, ¿no? y me iba hacia ella y me sentaba a su lado, ¿no? a esperar a que acabase el yoga para hablar con ella de brujerías y en eso que venía otra mujer y las mujeres se ponían a hablar ahí y me comenzaban a decir que había habido como una como una especie de hechicera maligna o algo así hacía 11.000 años en Vietnam y que se había escapado de un lugar de un monte o algo así o sea mi sueño creó como un evento en el pasado que no sé si es real no sé si no es real no sé si pasó en ese mundo acabas de decir mi sueño creó dime si no si la fantasía y la creatividad no están en unidad ¿tú sabes las historias que podías describir sobre estos sueños? pero el que el sueño lo cree eso no quiere decir que yo no esté recibiendo esa información porque mi psyche viaja a donde sea y entonces mi sueño lo está descodificando de esa manera que lo esté descodificando no hace que sea menos ¿sabes? no hace... esta idea para mí de que el sueño es siempre un reflejo de ti no la compro no la compro cien por cien una parte sí pero no cien por cien ¿tú? bueno yo creo que hay una parte un poco de este inconsciente colectivo sí y una parte yo creo que es muy difícil de discernir y una parte que obviamente es emociones canalizadas y yo he hecho algo con esas emociones que me ayude a entenderlo he creado un escenario digo mucho escenario da igual ehm un lugar en el que a mí me permite indagar en mi yo en mi... lo que... a mí lo que pienso es que el inconsciente colectivo es mucho mucho más grande de lo que lo que podemos pensar entonces sí obviamente la perspectiva inicial va a ser nuestras experiencias nuestras emociones y tal y cual pero yo creo que hay una fuerza mayor que también pulsa por hacerse hueco pero no sé a lo mejor es que he visto mucha fantasía jajaja 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 jajaja